La consejera de Sanidad urge más recursos para el sistema de salud, hasta un 7% del PIB. Hay cosas que son requisitos básicos para poder avanzar y desde luego nos gusta, ¿no? El dinero lo es. En un desayuno ante los medios ha pedido cuanto antes un acuerdo para reformar el modelo de financiación nacional. Yo lo necesito. No sé si es posible o no, pero desde luego mucha necesidad tenemos. Entonces yo espero que trabajemos todos mucho. Y señala la dispersión como uno de los criterios a tener en cuenta. Esas personas que viven en pueblos en los que están 3, 4, 5, tienen que estar seguras de que la atención sanitaria les va a llegar. Casado ya ha pedido una entrevista con el ministro para trasladarle estas cuestiones y tiene claro cuál sería su respuesta si le plantea una hipotética transferencia del MIR a Cataluña. Romper el sistema MIR probablemente sea de las peores decisiones que se puedan llegar a tomar en este país. La falta de profesionales es para Casado, el otro gran problema de la sanidad, reconoce aumento de las listas de espera en la región. Las listas de espera hay que estudiarlas hospital a hospital y servicio a servicio y con datos y con información. Se ha referido también a la reversión del Hospital Universitario de Burgos. Llegará cuando termine la judicialización del conflicto y siempre que no afecte a la sostenibilidad de todo el sistema.